En este video tutorial, yo les mostraré cómo agrupar múltiples columnas relacionadas en dos columnas, para poder realizar visualizaciones y cálculos sin tener que cambiar de columna. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.